Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Manda, rubí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos para rebote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos para rebote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados, como perros pegados Besos y un par de tragos